Cetonas Las cetonas tienen Lo voy a decir ahora mismo Hay Yo quiero hacer hoy Menos los que tienen N Quedan tres, quedan la cetona, el ácido carboxílico Y los estrés Lo hacen más fácil Como no me he visto esto Las cetonas son las que tienen los oxígenos En un carbono secundario No secundario es que no están los extremos Tiene un carbono por ahí en medio Y le pone un oxígeno Y le rellena los cuatro que tiene que tener Tres pentanonas La terminación es zona Entonces pongo cinco carbonos Uno, dos, tres, cuatro, cinco En el tres La ona La cetona Esto sería CH3 CH2 Este está llenito ya CH2, CH3 La cetona queda muy fácil Uno con doble enlace Uno con doble enlace Tres butén Dos onas Butén Son cuatro Yo empiezo por la izquierda Yo empiezo por la izquierda En el tres Tengo un doble enlace Este sería un doble enlace Y en el dos El oxígeno de la ona CH3 Este está ocupado Este le hace falta uno Como veis Estos son mucho más fáciles Después de visto los otros Que son más gordos Ya el cerebro ya se acostumbra A ver estas cosas Este es el mismo Pero va en medio Y ya solo quedan Dos de los gordos Borro Z